¡Mira, cara, vecchio! ¡Gustavo Méndez! ¡Maribel Leone! Y con ustedes, la diosa, la reina de los programas de espectáculos, Susana Rocasalemón. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. En esta tarde gris. Calurosa. Yo no llueve. Esperemos que no llueva. Con toda la gente que se casa hoy. Hay un montón de casamientos. ¿Sí? ¡Claro! El montón de casamientos. La época alta para septiembre, octubre, hasta diciembre. Así que, bueno, por las novias. Para una fiesta. Claro, está lindo. Bueno, muy bien. Hoy me vine así, muy rackera, porque tengo un personaje, tengo un invitado. Tengo que estar acorde a él, un músico. ¿Cómo vino? Mucho rock. Pero, ¿cómo vino? Mucho rock. Mucho rock. Mucha noche. Mucha banda. Mucha banda. Bueno, el Tirri. Ahí está, lo vamos a decir. Era el Tirri. Ya está sentadito. Sí. Ah, no, ahí está. Se me arrancó, me muero. Bueno, muy bien. Arrancamos el programa. ¿Todo bien en la semana? Sí. Está tan pronto. ¿Por qué quejarse? Terminando el año. Terminando el año. Estamos con el pan dulce acá. Ya está en la caja navideña. Me da un poquito de cosita, ¿viste? Cuando entras por los negocios decís, ya todo navidad. Lo que estoy esperando es el mundial, Roca. Ya, no falta nada. Yo también. Bueno, acá estaremos. Por suerte, gracias a Dios, no nos toca ninguno. Ninguno. Así que, bueno. Bueno, comenzamos el programa. ¿Cómo? Con Cande. Claro, comenzamos el programa con el cumpleaños de Candela Tinelli. Así que, Cande. Candela. No, Cande. Así que, bueno, estuvimos. Ustedes saben que no nos invitan nunca a ninguna fiesta, pero nosotros vamos igual. Sí, claro. Y ahí encontramos al cumpleañero. Esta es la nota. Hola, Cande. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Cómo pasaste el cumpleaños número 32? Estábamos ahí brindando con la familia. 30, número 30. Mentira, ojalá. Bien, re bien, re tranquilo, en paz. Muy contenta. Lo que quería. Tranquilo. Con la gente que quiero. Te vemos acá acompañando a Coti, también disfrutando un poco de la moda. Sí, sí, sí. Divino, porque me invitaron por otro lado, así que coincidimos en el evento. Así que un planazo para nosotros. Ya estamos pasando bárbaro. Candela, la última vez que nos vimos, estás preparando nuevas canciones. ¿Cómo sigue tu año? ¿Cuándo vamos a empezar a escuchar el nuevo trabajo? Sí, no, no. Me falta, tengo tres canciones para sacar, pero todavía estoy con los videos ahí, que no los hago, que los hago. Pero ya van a salir antes del año que viene, van a salir. O sea, fin de año ahora tienen que salir. Está buenísimo que cada vez más las mujeres tenemos muchos espacios. Antes capaz era más raro ver una mujer rompiéndola en la música. Ahora tenemos muchas referentes. No sé, Lali, estás vos, está Emilia. Sí, no, es tremendo lo que creció. Lo que creciéramos las mujeres es tremendo. Pero nada, es espectacular para mí. A mí me encanta, me encanta escuchar mujeres y la verdad que banco fuerte que la estén todas rompiendo. La verdad que banco, banco. Hablando del amor, porque recién veíamos una hermosa pareja, hubo una vuelta. Vos habías contado que estaban en un impas. Volvieron, los vemos enamorados. Le hacés las listitas del supermercado a Coty en Instagram. Sí, sí, sí. Bueno, nada, somos muy normales, la verdad. No es que hay algo... Somos dos personas muy comunes. Hacemos la lista del supermercado, limpiamos la casa. Bueno, nada, sí, volvimos, sí, volvimos. La verdad que sí, creo que... Lo dije ya en una nota que me parece que las relaciones hay que trabajarlas. Y con Coty siempre nos amamos mucho. Y nada, no nos resignamos tan fácil. Como que la peleamos. Bueno, muy bien, cuando hay amor siempre hay que pelearla. Porque, bueno, son crisis, cosas que uno de pronto no está de acuerdo con el otro. Pero hablando, creo que esas cosas se solucionan. Te cuento. Bueno, si ya hace dos años que están en convivencia. Bueno, con nacidas y vueltas, como ya me decía. Ella tiene 32, el 49. Él le hizo como una declaración y un pedido público diciendo que se quería casar el año que viene. Y que no descartaban agrandar la familia de él. Porque ella tiene cuatro hijos. Cande no tiene ninguno. Pero bueno, dijo que el 2023 puede ser el año. Bueno, mirá. Lo interesante fue lo que ella dijo cuando se reconciliaron, que fue a fines de septiembre, que son muy calentones los dos. Son impulsivos. Por eso a veces, bueno, tuvieron esas peleas que después uno cede. Ella dice que hay que amar lo que le falta al otro. Situó a Rolón en ese momento diciendo que hay cuestiones que se están conociendo, pero hay mucho amor y están cediendo en esta relación que ella también tiene ganas de casarse. Pero bueno, hay que ver si ponen fecha. El pedido de casamiento, Susy, fue en Madrid, en un recital que él hizo allá. Y lo dijo en medio de un broma. El detrás de escena de esta nota que nos quedamos hablando con Cande, es que ella dice como que no se toma en serio estas cosas que le dice. Porque me parece que me lo está diciendo en broma, no me está hablando tan en serio. Pero el año que viene estaría bueno quizás dar un pasito más. Y en la convivencia se llevan muy bien. Ella lo está haciendo comer muy saludable a él. No sé si come también keto, está comiendo cosas con... Le cocina mucho y bromea mucho en Instagram. Estaba Coti también dando vueltas por ahí porque fue a cantar el himno a este desfile. Y la verdad que estaban muy juntos, se daban besos, se tiraban Cande cuando hablamos con él también hacía caras. Bueno, Boca, chiquitito, si me lo permitís, no va a seguir en el jurado de Canta conmigo ahora, Cande. Es muy bueno escucharla, está bueno que abra su corazón y pueda hablar de amor. Lo que me dicen es que no se van a casar el año que viene desde el entorno de Cande y que va a lanzar los tres temas y lo pateó para enero porque mundial, fin de año, entonces la gente está muy distraída, los tres temas pasan para el año que viene. Bueno, muy bien. Nos vamos a Iliana Calabró que Muscari la convenció para que integre uno de los tres elencos de sex. Realmente el cuerpo de Iliana Calabró. No se puede creer. No tiene ningún problema de competir con una de las tantas chicas de 30 que hay ahí, de 40. Es impecable una mujer dedicada a su cuerpo. Y una obra para ella porque se va a poder lucir. Sí, yo no la veo tan para ella, sex. Ella es más comedia, más familiar. Tengo entendido que va a ser también algo como una suerte de sketch o un monólogo, donde Muscari siempre busca diferentes personajes, que uno baile, que otro haga un monólogo y ella quiere mostrar el cuerpo también. Ella se siente muy sexy. Es que es impecable. El cuerpo de Iliana Calabró es impecable, es envidiable. Impresionante. Ahora está un poquito delgada. Ella misma reconoció que había perdido algunos kilos, que le vendría bien recuperar dos o tres kilitos, pero está tallada, increíble. Ahora, ¿cómo puede ser, no? O sea, es hermosa, buena gente, cocina como los dioses, soltera. Bueno, mientras pasan la nota, te explico por qué. Ahora te cuento. Si no, este programa se va a convertir en otra cosa. Vamos a la nota con Iliana Calabró. Iliana Calabró, ¿cómo va? Ay, yo estoy feliz, con la adrenalina bien arriba, con muchas ganas de empezar a trabajar fuerte en este sex que, bueno, que es una vuelta de rosca. Me parece que es una timoneada en este momento de mi carrera, de mi vida, que estoy súper entusiasmada. ¿Fue un bombazo la confirmación? Te tenían guardadita ahí hasta el final. ¿Cómo te convencieron? Mirá, la verdad que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, porque dije, ay, que yo le vengo a la comedia y que me viene yendo tan bien. Y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy en un momento muy tranquilo de mi vida. Si no me juego ahora para atravesar una experiencia como es esta, después ya no sé si me animaría. Porque también te tiene que dar el físico, porque creo que a través del pretexto de hacer ingresar a la gente en esta experiencia que tiene que ver con un montón de disciplinas puestas al servicio de estimular el deseo del espectador. Entonces, creo que sí, me encanta. Porque aparte yo ya la fui a ver, porque el que va a ver sexo una vez después es como adicto, porque ya llevaste a fulano. Y me digan, ah, fuiste, ¿por qué no me avisaste? Y entonces vuelven a repetir esa experiencia y cada experiencia es distinta. Yo te puedo asegurar que vi tres obras distintas las tres veces que fui. Bueno, me tocó también antes y después de la pandemia. Ay, ahí va mi chico. Ay, allá que estanco que te ando con... Ahí va mi chico. Más o menos son todas tus escenas, imagino. La mayoría. No, bueno, me parece que está interesante la dupla. Me parece que es súper interesante. Es un equipazo, la verdad, todos. Y la primera vez que trabajo con Muski. Muscari, que es un amigo que muchas otras veces no terminamos de cerrar porque llegó tarde la propuesta, porque yo ya tenía apalabrado otro equipo. Y bueno, en esta oportunidad dije, sí, sí, tengo que disfrutar de ponerme en manos de Matina. Bueno, muy bien, le decíamos lo mejor. Se va Carlos Paz con el equipazo, con Palomino. Sí, sí, sí. Un elenco un poquito más adulto, que está bueno. Tampoco tienen que ser todos chicos tan jóvenes. Y Leana adora a Villa Carlos Paz. Ella le encanta hacer temporadas, siempre lo dice. Así como le encanta hacer giras durante el año, que ella se sube al colectivo y va de pueblo a pueblo, ciudad en ciudad. Adora ir a Villa Carlos Paz, por supuesto, ya está con el vestuario. Su duda es si va a ser sus personajes así con el pelo como la vemos, con rulos, o si se lo va a alisar. O sea, está preparando todo. Ella es muy meticulosa y muy detallosa. En Carlos Paz van a estar, para decir todo el elenco completo, y Leana va a estar, Juan Palomino y su mujer Charo, como bien decían. Andrea Guidone, Nacho Sureda, Barbie Silenzi. Un elenco donde también Muscari busca siempre diversidad a la hora de llevar a cada plaza. Sobre todo las edades, ¿no? Porque acá en Buenos Aires no hay gente tan grande comparada con... Y también va el ganador de Cantando por un sueño, Remesar. Ah, mira. Que va a ir también tan muy bien. Que le canta conmigo ahora. Sí, le canta conmigo ahora, perdón. Con respecto, acá está Romina Ricci, estaba Romina Ricci acá haciendo de Madama. Roca, no me dejes con la duda. ¿Por qué Liliana Calabró está soltera? Porque no hay hombres en Argentina. Y los pocos que tenemos viven más en Los Ángeles, ya tenemos uno atrás, pero ¿qué acá? Dale. No, acaba de volver de Italia, dijo que volvió sola, que no conoció a nadie allá. Se fue sola a recorrer, como decía Fabi, que le gusta recorrer. Y bueno, esto que decía Susi al principio, la convencieron porque sale del mote de hacer comedia como lo que hace siempre para hacer algo un poquito más jugado, que obviamente lo puede hacer, le da el físico y está muy contenta. Sí, muy bien. La verdad, va a ser, los cordobeses se van a regocijar con el cuerpo de ella, porque la conocen, pero... Claro, en otra faceta. Claro, con esa ropita que va a sacar, que me imagino que es un pañuelito. Y a hablar. Y a hablar. Bueno, nos vamos a la querida Valeria Maza, que estuvo en la presentación de unas ropas... ¿De nuevos diseñadores? Sí, medio orgánica, muy ecológica. Bueno, ella apoyando a los nuevos talentos. Dale. Vale, qué lindo verte, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Siempre feliz, siempre contenta. Me encanta con esa cara que tenés, divina. Estás como, también a esta altura del año, ya tantas cosas que hiciste, ¿no? Como tuviste un año tranquilo. Bueno, no tranquilo, ¿no? No, por eso. Tuve un año bastante movido con un montón de cosas. Siempre final de año es como que arranca una cuenta regresiva estos últimos días del año, donde hay un montón de cosas. Además, tengo un niño que, si Dios quiere, está terminando el secundario y tengo otro que está terminando la universidad. Y hoy es un día muy especial porque se fue un amigo muy querido. Así que hemos tenido... Versiones encontradas. O sea, sí, 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 pero bueno, no quería dejar de venir hoy también porque, bueno, también me parece muy importante esto de acompañar el talento argentino, el viajar por nuestro país y reconocer todo el talento que hay, todas las maravillas que tenemos en nuestro país. Así que, bueno, estamos acá. ¿Tu hijo? Después de todo lo que pasó, bien, está contento. Lo vimos el otro día en un evento. Está bárbaro de salud después de todo lo que sucedió. Muy bien, por suerte. Está muy bien, recuperado. Y se está yendo. Ahora, el fin de semana ya se nos va a Europa. Empieza la temporada ahora del norte. Así que ya se nos va hasta abril. Si Dios quiere, va a venir para las fiestas, pero se va a quedar unos cuantos meses para ya entrenar porque tiene mundial junior, tiene mundial de mayores. Así que, bueno, bien, encaminadísimo. Vos que hablaste recién del mundial, que ya tenés dentro de todos los hijos más grandes, ¿pensaste ir con tu marido del mundial? ¿A ver algún partido? ¿Te gustaría, no? ¿Tenés cábalas sobre los partidos, no? ¿Relajás? No, cábalas no. Soy de ver, obviamente, todos los partidos. Me gusta invitar a casa. Así que generalmente lo vemos en familia, amigos. Vénganse. Y nada, me encanta. Amo el mundial. Porque yo, por suerte, no tengo en casa así futboleros. Entonces, claro, es como... Como no vivo todo eso en los fines de semana, que sería tremendo estar ahí todo. Entonces, para el mundial me encanta, sí, vivir eso. ¿Entendés? Me encanta. Y todo el mundo ya está pensando dónde la pasa, cómo lo pasa, qué se va a poner de cábala. Sí, pero mirá que las cábalas hay que... Cumplirlas. Sí, cumplirlas. Sí, funciona bien. Y ganamos, hay que seguir todos los partidos con lo mismo. Te sentaste con la abuela en los mismos sillones, con mis... Todo igual, ¿eh? Todo igual. Yo tengo ropita interior de la anterior. No, no, algo nuevo. Pero llegamos a la final. ¿Cómo lo fue? Nos hicieron salir en vivo, en vivo ese día, Alemania, Alemania Argentina. Ay, no. Y me dijeron, tú puedes, Roca Salvo, salí en vivo. No, por favor, salí en vivo. Me hicieron salir en vivo, los lagrimones a todos se nos caía, pero llegamos a la semifinal. Así que yo voy a ponerme todo al revés, o sea, la bomba chitarca. Ah, claro. Te queremos ver. No, pero como es una tanguita, no es finita, no me tapa mucho. ¿Y el micrófono? Bueno, que me sirva de caba. Es que me lo arrancó, y el micrófono, ¿dónde vas? Y el corpillito me lo pongo así, me quedan dos orejitas, parezco las de Playboy. Puedes adelantarte el próximo fin de... Roca, bueno, maldecís mucho los partidos, o sea, me gustaría verte como mirás un partido. Por ejemplo, jugamos contra Alemania, yo lo único que le pido a Dios, es así como una persona de bien, de bien. Ay, Dios querido, una quebradura del alemán. Bueno, no, no, no se pide. Es un deporte. No va a Italia, que a vos te gustan tanto los italianos. Cuando juegan con Italia yo no miro, me voy a cualquier lado. Es que no está Italia. No está Italia, no está Italia en el Mundial. Es una gran pérdida para el Mundial. Ah, claro, porque este año no quiero Italia. No, no está Italia. Pero las veces que jugó Argentina con Italia, sufro, sufro. Son los más buen mozo, los mejores. Pero el ya para el que tiene siempre. Sí, claro, esa cosa. Aparte, este es un Mundial muy especial, seguramente es el último de Lionel. Hay muchas cosas. Para decir, Lío, hace poco hoy está en la etapa de OLE, que su hijo, Tiago, ya tiene todos los cruces, que le pregunta esto y otro, porque obviamente hay expectativa, el hijo de Lío, por el Mundial. Ya estamos. Bueno, antes de que se me descomponga en el control mi productor ejecutivo, vamos a hacer lo que tenía que hacer, que es presentar la nota de Flor Torrente, ustedes saben, ¿no? La hija de Araceli González. Y, bueno, ella está dedicada, aparte que es actriz y todo, está dedicada mucho a todo lo que es indumentaria, ¿no? Tiene una casa de billutería. Y no sé si seguirá con las carteras y zapatos medios ecológicos. Sí, son accesorios, ¿no? Algunas prendas. Así que, bueno, la hemos encontrado y esto nos cuenta. Hola, Flor, noche de cine. Hola, sí, noche de cine. ¿Qué ganas? Viste sola con amigas, vine con mi hermanito y con la mamá de mi hermanito. Familia. Familia. Full familia. ¿Cómo viene tu año, Flor? Bueno, ahora me estoy yendo pasado mañana al Festival de Cine de Mar del Plata porque vamos a presentar una peli que rodamos el año pasado que se llama Reparo, así que con muchas ansias de verla y de ver qué sucede. Estuviste haciendo mucho teatro también este año. ¿Cómo te sentiste? Ay, súper. La verdad es que amo hacer teatro y fue un año de mucho laburo. De hecho, hicimos una serie con Disney que va a salir el año que viene. Así que, bueno, esperando que todo lo que sucedió salga a la luz. ¿Cómo es también llevar esta faceta como empresaria? Vos tenés Alicia ya hace mucho tiempo. Diez años el año que viene. Se agarró la pandemia en el medio. ¿Cómo sobrellevaste la situación? Haciendo ropa. Reinventándonos. Además de carteras, hacemos ropa ahora. ¿Cómo está la familia, Flor? ¿Tu mamá? Un adiós. Bien, muy bien. Hoy estuve laburando con ella. Hicimos unas fotos para su marca que lanza unas cremas y unos labiales. Así que estuvimos laburando juntas y me vine para acá. Es increíble el parecido físico y más con ese corte de pelo. Sí, totalmente. Cada vez nos parecemos más. Y con los años va a ser, no peor, más todavía. Es una linda comparación. Obvio, obvio, totalmente. ¿Cómo está Fabián? De salud, tuvo un año complicado, se cayó también. Sí, mucho mejor. La verdad es que es un ser humano que se rehabilita rápidamente de las cosas, así que por suerte mucho mejor y estamos felices de que esté bien. ¿Qué proyectos tenés ahora en carpeta? Contabas que viajaste a Mar de Plata, ¿qué vas a hacer en la temporada? Bueno, teatro, se viene teatro, más pasando el verano y mi música, así que poniendo mucha energía en eso. ¿El corazón? Feliz de novia ya hace casi dos años y medio. Muchos años. Dos años y medio y bien, ahí conviviendo, creciendo juntos. Gracias, un placer, como sea. Un placer. Divina, ¿eh? Sí, divina. Parecido a su madre, es genial. Bueno, sigue con las carteras, entonces, como decíamos. Sí, sigue con los accesorios. Y ropita. Y ella está en pareja, muy bien conviviendo, con Guido, quien era representante en su momento de tan biónica y a su vez salía cómica, el latinelli. Ella ya hace más de un año que está con él, está muy bien, hace poco se fueron a Chicago, la verdad que está bien contenida también en el amor. Eso es fundamental. Hubo Flor Torrente y Guido Yanacchio, que es su apellido. Él está metido mucho en el mundo de la música, la aconseja mucho ella y estuvieron con Chris Martin en un bar de acá de Palermo. En Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, que los cerraron, así que ellos fueron uno de los invitados. Mirá qué bien. Junto con Coldplay. Y Dakota Johnson también. Y Dakota, que no se movió de al lado de... ¿Viste? Y él le dijo, me voy a Argentina y nosotras tenemos fama. Marcando el territorio. Porque acá los muchachos están mirando para cualquier lado, viene uno de afuera y chuácate. Bueno, muy bien. Nos vamos a una mujer que ama, lo ama. No sé, yo sé quién la quiere, pero como ella lo ama a él, me refiero a Barbie Silenci con su polaco. Qué relación. Se pelearon mil veces, pero siempre vuelve. Muy pasional. Una hija en común. Y ahora se van todos, toditos, para Carlos Paz también. Ella está en set. Está en set. Va a estar con... Con Ileana. Con Ileana. Con Zureda. Uy, va... ¿Córdoba este año? Se va a llenar. Ya más de los teatros. Mucha oferta para la cartelera. Está muy caliente. Mucho. Muy lindo. Bueno, nos vamos con Barbie Silenci. Barbie, ¿cómo va? Muy bien. Muy feliz. Muy contenta. Qué bomba esta incorporación a Sex. ¿Cómo te convocaron? Contanos un poco. Y bueno, me llamó José María Muscari, obviamente. Yo creo que se encarga de llamar a todos y a todas. Y yo, cuando vi el mensaje de él, no lo podía creer. Dije... Y bueno, nada. Feliz. Nada sencillita tu regreso a las tablas. Con todo. No, mi amor. Claro. No, sí. Aparte, feliz por eso. Hace ya como más de... Sí. Dos años que no trabajo. Sí. Hice el bailando. Pero fue como muy tranquilo. O sea, es como que yo era... La bebé era chiquita y estaba como muy... ¿Viste? Ahora estoy un poco más liberada. Más disfrutando y... Se van a instalar todos a Jean Carlos Paz. ¿Cómo van a ser? Sí, sí. Yo me voy a ir con las dos niñas. Y el Pola, bueno, va a venir. Se va a tomar 15 días. Esos 15 días se va a instalar ahí conmigo. Y después va a ir y venir porque su trabajo es así. Pero él es súper celoso. ¿Cómo se tomó este ingreso tuyo a sex? Bueno, él dice que no es celoso. ¿Viste? Que lo dice en todos lados que no es celoso. Pero es celoso. Es celoso así como yo. Tenemos diferente personalidad, pero los dos somos muy celosos del otro. Y al principio, ¿viste? Que a uno le choca, ¿viste? La cosa. Pero a medida que va pasando el tiempo, lo tiene que ir un poco, ¿viste? Masticando. Y además, nada, confiamos. Yo confío en él, él confía en mí. Él es mi pareja, mi amor, el papá de mi hija. O sea, esto es trabajo. El otro día le preguntaron si volvería con Karina. Y él dijo, Barbie está mirando. Por respeto a ella, no voy a responder. De Karina se separó hace muchísimos años. Es como que volverías con Karina. Es como si me vi preguntan, ¿volverías con Francisco? Y la verdad que no. Es como una pregunta media... No va. Qué sé yo. Karina, vos te quiere mucho. Hace poco hicimos una nota con ella y te tiene mucho aprecio. Sí, sí, yo también. Es una genia. La verdad que siempre que tuve la oportunidad de compartir cosas con ella, la verdad que me encantó. Y se puede hablar, o sea, hablamos, charlamos, nos reímos. Cuando compartimos momentos juntas y la verdad que es súper. ¿Cómo viste la canción del Polaco y la China? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el videoclip? Sí, me gustó. Es muy pegadizo el tema y aparte le está yendo muy bien. Eso es lo que más me gusta. ¿Están buscando al varoncito? No, por supuesto que no. Ganas siempre hay, pero bueno, ahora yo estoy trabajando, no puedo quedar embarazada ni loca, me muero. Gracias, Barbie. Un placer como siempre. Muchas gracias. Chao. Bueno, muy bien. Nos vamos rapidito, ya tenemos al invitado medio inquieto para presentarlo. Bueno, se viene el verano, todos queremos estar un poquito más flaquitos, más chatitos, sobre todo. Por eso llegó Vientre Plano Saciante Doble Acción. Vientre Plano Saciante Doble Acción. Bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente. ¿Todo bien? Todo perfecto. Trabajando en Mar del Plata, ¿no? Estuvimos ahí cubriendo el festival de cine. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con esta recomendación, porque siempre tenemos cosas para las mujeres, también hay cosas para los caballeros. Llegó Luftax Pro. Al aproximarse a los 50 y en adelante, 8 de cada 10 hombres sufren andropausia, también conocida como crisis de la mediana edad. Una de las principales consecuencias es las soluciones. Por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Es la nueva supercapa poliuretánica de Venier, lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Supercapa poliuretánica Venier. Bueno, muy bien. Lo llamamos, lo escribimos. Nos dijo, voy a ir. Deme en tiempo porque voy a ir y lo logramos. En la vida todo es insistir. Objetivo y mi objetivo era él. El Tirri. Hola. Gracias. ¿Cómo va, corazón? Feliz de estar acá. Viste que yo digo las cosas y las cumplo. Las cumplís. Tardo, muchas veces dicen, no, miente. No, no, miente. A veces digo cosas que no se cumplen. Pero ahora cumplí. Ahora cumplí. Y estuviste con nosotros ahora 6 años más o menos. Porque 5 estuviste fuera. Estuve casi, claro, casi 5 años y medio en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y es una locura, es una barbaridad. ¿Viste cómo pasó? Te agarró la pandemia allá. Me agarró la pandemia allá. No, fue de loco. Heavy, ¿no? Separado, sin mimi, la pandemia allá. Fue todo un tema. Ahora vamos a hablar. A ver. Vamos a hablar. ¿Qué cosa inventaste que vos sos tan creativo en la pandemia? Vamos a ir al informe que te han realizado los productores para vos. A ver. Qué lindo. Vamos a hablar de un personaje que hace desastres en la pista de Showmatch, pero que le cae muy bien a la gente. Es el tirri. ¿Qué puedo hacer si estoy enamorado y me la paso mirando? Por la ventana a ver si llegas a ver mejor. ¡Qué nervioso! Quiero explicarle. Acá en el año 1976, un 26 de diciembre, las olas fueron tan grandes que chocaron contra las paredes del casino de Mar de Plata. Hubo un tsunami, no hubo ningún muerto, solamente 150 sombrillas desaparecieron y uno en coso. ¡Nada más! Lo que no entiendo es por qué vos le manejás las redes sociales al tirri. Es algo que no lo puedo creer. Nada, qué sé yo. Después de lo que tú dijiste en el programa la otra vez, le aparecen cada mensaje. Hola, morocho, qué bien tuviste conmigo anoche. Cuando yo dormí con él. Para mí tú eras un señor, tú eras un dama. Eres lo que toda mujer quisiera tener. Para mí, te digo la verdad, para mí Luciano era un tipo casi perfecto. Yo te avisé, si vos no me escuchaste, yo te avisé, si vos no me dejaste comenzar a revertir. Porque a los seis meses me gasté la plata del último show de los Cadillacs y no me quedó otra que primero cocinar pizzas. Sí. Durante cuatro meses me salían bárbaras, eso me salía muy bien, pero no me dejaban propina. Entonces dije, yo me tengo que ir a un lugar donde viva, dé la propina y no tenga que estar tanto tiempo. Entonces estabas cuatro horas estacionando autos y me dejaban muy buena propina. Muy buena propina. Me considero un tipo súper feliz. Y yo creo que eso me lo dio el haber sido nómade, el haber viajado, el haber conocido, el haber tomado decisiones malas, buenas, el haber chupado, el haberme casado tres veces en Las Vegas. Entonces todo eso es un gran combo. Yo soy un tipo que no mira para el pasado y vive el presente a morir. Yo esto de hoy que estamos haciendo es lo máximo que me pasó hoy. Vivo eso. No proyecto porque cuando proyecté terminé en un hospital. Bravo. Tremendo, tremendo. La verdad, felicitar a los chicos de producción porque lo quiero, quiero una copia ya. Sí, sí, no, no. Vos sabés que yo siempre lo digo, no quiero ser reiterativa. Esto es como el souvenir del programa. Esto lo vas a recibir o como gustes, por mail o en tu WhatsApp, para que lo tengas. Lo quiero tener en WhatsApp para mirarlo mucho. Me encantó porque aparte fueron, recorrieron un gran, o sea, desde hace muchos años. Claro. Tu vida. Y mirás ahí y decís, wow, cuántas cosas que uno hizo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy loco. Y hasta te asusta. Decís, ¿tanto hice? Claro, porque decís, ¿cuántos años tengo? Viste, es increíble. No lo puedo creer. Es como que en un momento casi lloré de la emoción. Cuando empezás a hablar y recordar, gracias, muy lindo. Bueno, me alegro. Y decime, eso que vos tenés, esa inventiva tan a flor de piel, ¿cómo te la arreglaste en la pandemia? No, fue difícil porque justo yo me voy, bueno, la pasa que mucha gente no sabe que yo me fui porque tenía ganas de, número uno, hacerme ciudadano americano, porque hace años que vengo yendo y viniendo como soy un nómade, no me lo podía hacer. Tengo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que están viviendo en Los Ángeles y aprovecho para mandarle un saludo. ¿Nos están mirando? Nos están mirando. Besos para todos. Besos para ellos. Y bueno, nunca pensé que iba a demorar tanto el trámite de la green card y cuando me la dan y digo, vamos, viene la pandemia. Y allá en Los Ángeles pegó muy duro. Sí, bueno. Bueno, en todos lados, pero en Los Ángeles fue una de las primeras ciudades que impactó de una manera impresionante. Yo tuve la suerte de no contagiarme, pero fueron... ¿Estabas con tus padres o en otra casa? Estaba con mis padres. Ah, bueno, por lo menos estabas acompañado, tenías con quien hablar. No, sí, aparte también preocupado por ellos, ¿viste? Porque ya cuando tenés una cierta edad es complicado, ¿viste? Entonces, bueno, gracias a Dios nadie se contagió. Y bueno, pasé cuatro años sin ver a Mimi, que fue una locura. ¿Qué, no? Y nada, no sé si hay muchos que aguanten cuatro años y sigan una relación. Bueno, tiene... Bueno, ella también estuvo encerrada, como todo el mundo estuvo encerrado. No, obvio, pero bueno, sí, bueno, está bien. ¿Cuánto hace que no lo ves? No, dos meses, tres meses. Cuatro años. Claro. Y te bancó, ¿eh? Es raro. Si no hay amor ahí. Si no hay amor ahí, ¿cuándo? Claro. ¿Entendés? ¿Y dónde? Son muchos años, son doce años juntos. ¿Doce? Doce. Bueno, sacale cuatro. Bueno, claro, ocho. Bueno, pero la relación seguía, ¿no? Es que te dijeron, no te quiero escuchar nunca más. No, no, al contrario, era todo el día cámara, videos, llamados, ¿cómo estás, esto, cuándo venimos? Bueno, después cuando se liberó todo, me fui a Santo Domingo y me quedé casi dos meses. Y bueno, la compañera, este proyecto que tiene ella ya, que está abriendo un restaurante, que ya lo abrió, llama Tango Mío, le pegó mucho el tango a ella y todo eso. Y aparte, con su línea de crema que llama Mimi Evidence, que son unas cremas que está haciendo, que está bárbaro. Pero ahora está acá. Está en el hotel de los famosos y mañana tengo que ir a verla. Parece joda. Cuando realmente puedo estar con ella acá, yo estaba en Los Ángeles por ocho días y la confirman para venir para el hotel. Viajó y la vi tres horas. Es algo de loco. Sí, ¿no? Una cosa medio... Pero estamos juntos. Eso es lo importante. Fabi. Tirri, dos veces dijiste en el informe y recién esto de que sos nómade. ¿Dónde crees que se impregnó? ¿En qué momento de tu vida? Porque ya no sos un adolescente, somos más o menos gente de mediana edad. ¿Cuándo se impregnó esto de ser nómade? ¿Por qué sos nómade? Mira, yo creo que esto viene por papá y por mamá, porque hemos, no sé, transitado desde Bolívar, nos mudamos a Mar del Plata, de Mar del Plata a Buenos Aires y eso ya quedó en mí. Yo siempre tuve desde chico la inquietud de conocer países. Yo viví en Japón seis meses, viví un tiempo en Venezuela, viví en Brasil 12 años, en diferentes ciudades. Entonces, es como que yo siempre digo, soy feliz en cualquier lado. O sea, mucha gente dice, pero ¿te gusta tal lugar? Claro, yo soy feliz en donde estoy, porque yo armo mi propio hábitat. Yo no creo mucho que el lugar hace la felicidad, sino uno es el que tiene que ser feliz en donde esté. Obviamente estar acá es lo que más me gusta. Y sí, donde uno nació estoy rodeado de afectos, son muchos años. Pero esta cosa de ser nómade también tiene como una cierta incomodidad. Porque, bueno, llevarse, mudarse sus cosas, adecuarse a un lugar, porque uno no llega, llega a un lugar desconocido y es como que tenés que arrancar de nuevo, de cero. Totalmente, idiomas, las cosas que he perdido yo en las mudanzas, todo. Pero ya está, ya estuve incorporado. Igual estoy medio cansado de ser nómade. O sea, está bueno, es divertido cuando son más jóvenes. Ya ahora quiero quedarme en Buenos Aires lo máximo posible, Los Ángeles y nada más. No ir a ciudades y ciudades, porque ya tampoco ya es divertido y ya tampoco estás en una edad como para, no sé, seguir cambiando. Pero es una linda pregunta. Tierra, pero te vemos feliz acá, desde que viniste acá a Buenos Aires, se encanta conmigo ahora. ¿Cómo es este reencuentro con tu primo, con quien vos le decís a Marcelo Tinelli, a veces pa, que tienen esa relación, que están conviviendo, comen juntos? ¿Cómo es eso? Número uno para mí es, soy eterno agradecido que se le ocurrió llamarme y a él y a toda la producción de La Flía. Porque yo, la verdad, no me veía, no es que no me veía como jurado, pero digo, es difícil volver, dejar todo, después yo tengo un estudio en Los Ángeles que me costó montarlo, un trabajo fijo. Digo, voy a volver a ser nómade, pero cuando me llamó ni lo pensé. Y a la verdad, eterno agradecido porque me puso en un lugar hermoso en el programa. Hay una química con todos los participantes y es algo, para el que no lo vive y no está ahí, no te das una idea. Cuando me dijeron, bueno, pero ¿cuántos jurados son? Yo no sé, 100. Cuando me dijeron 100, dije, no, olvidate, acá voy a hablar una vez al año. Y fue algo súper orgánico, increíble. Y esto de vivir con él ya es como mucho. ¿Cómo es? Sí, tiré. ¿Quién cocina? ¿Quién hace las cosas? El tema es, a veces hay unas pequeñas discusiones. Marce, yo sé que está mirando ahora, y él siempre me obliga a comer. Porque él dice, dejáte de joder con el gluten free y todo. Yo trato de cuidarme, como perdí peso, quiero mantenerme. Y él tiene una genética que come cualquier cosa y está flaco. Claro, claro. Está bien, va al gimnasio todos los días, pero él se clava una pizza un lunes, un martes, un miércoles. Y yo medio que hablé con las chicas que trabajan, le digo, trátenme de cocinar. Y él me agarra siempre, me agarra y me dice, come, come. Entonces es un tema, pero sacando eso es increíble. Pero escúchame, Luciano, pensemos un reality gran primo. Se llame Gran Primo, las cámaras. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Viste que siempre ahora en el reality de Telefe escondieron un yogur entre ustedes? ¿Cómo es? ¿Viste? ¿Dejas algo en la heladera y vas volviendo? ¿Estás con él? No, yo soy un tipo para convivir. Aparte tenés que ser organizado. Y más con él. Él es una persona muy organizada. Hay una cosa que me delata mucho, que siempre me agarra él. Es que siempre nos dejan los dos mates con los dos termos. Y yo ya le dije que me lo borren el mate. Porque yo cuando me voy a hacer shows o algo, queda el mate ahí hasta las 12 del mediodía, una. Y él se da cuenta que estoy durmiendo. Entonces le dije a las chicas, sáquenme el mate, porque el mate te delata. Hay días que el mate está hasta las 2 de la tarde. Y digo, no lo puedo creer, ¿viste? Porque me dice, a qué hora llegaste, ¿viste? Y sabe todo. Es increíble. Claro, es dueño de casa. Es algo increíble. Pero lo pasamos, la verdad te digo, yo hablo mucho con esto, ¿eh? Pero nunca me había pasado trabajar y convivir. Yo he estado con él de vacaciones, viajes, todo. Pero el trabajar, o sea, amoldarme yo al ritmo de vida de él y a la agenda de él. Nosotros nos vamos a la mañana juntos y venimos a la noche juntos, de grabar todo el día. Y no es que hay un roce, no hay una pelea, no hay un sí, no hay un no. Lo que pasa es que ya son dos hombres. Sí, pero igual... Hay una anécdota que vos contás en una nota que me pareció muy tierna, que él, por supuesto, es mayor que yo un par de años. Y te pegaba un chico en el barrio, te tenía de hijo y un día... Me gusta que se pase eso. Yo sé muchas cosas de tu vida. Me gusta. No, él fue el ídolo siempre. Claro, y vino el día que vino, le pegó al que siempre te pegaba. O sea, ya entendés. Tremendo, es un mensaje tremendo, pero... Me dijo, ¿quién fue el que te molestaba? Él. Ah, ok, pa, le pegó una trompada y yo dije, wow. Ahí es como que dije, no. Superhéroe, superhéroe. La protección. La protección, claro. Llego de 17 años, me tomaban de punto y siempre yo tuve esa especie. Porque yo no tuve hermano mayor. Y siempre yo lo veía a él desde chiquito que iba para la radio. Me acuerdo el primer día que salió en radio. Estoy en radio Rivadavia. Para mí era todo una fantasía. Yo dije, algo tengo que hacer yo para también hacer algo, ¿viste? Meterme y bueno, y ahí me reapoyó con los Fabulosos Cadalas. Me llevó por primera vez al programa de Badía y Compañía cuando nadie nos daba bola. Entonces son muchos afectos y se plasma para mí todo en este regreso que para mí fue épico. Porque ojo que no es fácil, como yo le digo, convivir y trabajar. ¿Por qué? ¿Cómo jefe él cómo es? Porque de alguna manera es tu jefe. No, no, obvio. Es mi jefe y yo creo que el jefe está contento porque él siempre me dice que soy muy laburador. Que yo amo lo que hago. O sea, yo ahora me fui seis días, siete para Los Ángeles y estuve re triste que hubo siete días que me perdí del programa, que no salí. Pero es porque es un mambo mío y yo me gusta, soy agradecido tanto a él como a la productora. Entonces yo me dedico, yo cuando voy a trabajar lo hago a full. Entonces el jefe está contento. Tirri, ¿y cómo lo ves? Vos decías, bueno, estoy feliz en este rol como jurado. ¿Cómo lo ves a él en este formato? Y tengo entendido que también le ofrecieron contar su vida en una plataforma muy importante. Si te contó, si lo está pensando. Imagino que vas a tener ahí un rol destacado. Sí, eso en realidad no puedo hablar de eso. Pero lo que, no es que quede mal, pero no puedo hablar. No, no, porque por contrato sí tenemos mucha gente. Exactamente. Pero con respecto a lo del programa te juro que a los tres, cuatro días le digo, Marce, parece que tenés este formato incorporado hace muchos años. Porque lo veía, bueno, aparte, ojo, el software esto, cien participantes. Yo te digo que si lo hago eso en cinco minutos, digo cualquier cosa. Porque él presta atención a todo, a los cien jurados, a esto, el puntaje. Son muchas cosas. Mira, el otro día estábamos hablando, creo que llevamos hechos setenta y pico de programas entre la primera y la segunda temporada. El otro día le vi un error mínimo que dijo, bueno, participante número tres, cortó, vamos, ya estoy. Y le digo a Manuel, vos viste eso en setenta y tres programas, un solo furcio. Y digo, ¿cómo se adapta así a otro formato? Porque es otra cosa, es un formato muy estricto. Pensá que es de la BBC de Londres, chequeado por gente. No, la verdad es increíble eso en él, increíble. ¿Tenés trato con tus amigos, los músicos, los de acá, los argentinos? Obvio. No, bueno. Sí, yo nunca dejé de estar pegado con mis amigos del rock, con los auténticos, con los de Eka. Toqué en el Luna con ellos, fui a ver a Los Fabulosos hace poco, estuve en el ensayo con ellos. Me hablo con todos los músicos que puedo, Fidel Nadal, los del rock, los de la cumbia. Yo estoy muy ligado a la movida musical en general, porque no es solamente rock, sino cumbia, reggaetona, recaté, todo. Y aparte estoy como DJ también, tengo todos los fines de semana. No me digas, pinchás como dicen en España, claro, porque pinchar en España es pasar música. No, es pasar música. Claro, paso música, tengo un set grande con Carly, que es el hermano de Mimi, tengo un set de bailarinas con gente. Marcelo no crea, hay veces que toco, dice que llevo un pendrive. Claro. No, digo, vení a verme, vení a verme y vas a ver que toco. Viste que es polémico esto de decir toco música cuando estás pasando música con DJ. No, lo que pasa es que la verdad, te digo, muchísimos DJs que no voy a dar nombre, grandes, también meten el pendrive porque te sacás el estrés de estar mezclando ahí. ¿De mi Guetta también? ¿Cómo sabés que Guetta ha mandado pendrive? Porque yo estuve en Ibiza varias veces. Voy a empezar a salir más, tenemos que salir. Tienen que pasarme la pantalla. No, 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 sí, la verdad. No me conocés. No, yo te conozco, pero tenés mucha data. Es increíble. Arriba del parlante. No, olvidate, olvidate. Bueno, me di gustito en pacha de una vez, arriba del parlante. Sí, pero muy autorizada estaba. Muy, muy ligado a la movida musical en general, muy. Y cómo lo hacés con Mimi, digo, esto de tu trabajo. Dijo, dijiste que estuvieron cuatro años, realmente es mucho tiempo. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo fue el día a día? Bueno, no te voy a mentir que yo lo sufrí más que ella porque yo le decía, te extraño mucho, es una locura, porque ¿qué le decimos a la gente? Yo en un momento tenía eso. Ella me dijo, vos tenés que salir del sistema, yo estoy fuera de este sistema. Digo, ¿de qué sistema? Del sistema de la sociedad. Vos me querés, vos me amás, sí, bueno, no importa. La distancia. Y me dijo algo que no me olvido más. Hay gente que está junto todos los días y no se tocan. Ah, sí. Y no se miran, y hace 20 años. Claro. A nosotros no nos va a cambiar nada cuatro años. Y fue verdad, porque el primer día que llegué a Santo Domingo y nos abrazamos, dije, no pasó el tiempo, ¿entendés? Es algo muy, pero muy loco. Que tampoco pensé que iba a ser así, porque uno cuando ya no ves tu pareja, seis meses, ocho, un año, dos, tres, cuatro, es mucho tiempo. ¿Y no pensaron en algo abierto, en relación abierta? No, no, ¿sabés que no? Vos me podés pasar también. No, no, pero no, te digo que está... ¿Por qué es algo en boga? Si supieses, si supieras la cantidad de relaciones abiertas que hay. Sí, sí, cada vez más, pero bueno, es como que... Claro, claro. ¿No? Te quiero preguntar porque una de las cosas de este año es esa amistad que nació entre Marcelo y elegante, y vos fuiste, General Rodríguez, a acompañarlo a Marcelo en toda la troupe. ¿Qué te parece vos, como un experto en música, elegante? ¿Y qué le dio elegante a Marcelo? Porque yo siento que Marcelo encontró algo en él. Yo creo... Es muy buena pregunta. Yo creo que Marce fue con él, con esa unión con elegante, fue súper orgánica. Yo creo que él encontró como un refugio en lo musical, en lo que es nuevo, Marcelo, se copó con la música, con la explosión de elegante y todo, y elegante es un tipo muy humilde. Porque vos decís, hay veces el éxito que él tiene, el furor, todo, y él cuando dijo vengan a casa, que armo un asado, dijimos bueno, vamos hasta General Rodríguez, todo. Fue tan lindo, o sea, nos fuimos a las 4 de la mañana. Estaba la mamá, estaban los asadores, nos atendió como reyes. Y ahí creció, creo, una amistad más entre ellos dos, que es espectacular. Y aparte, las devoluciones de elegante en el jurado para mí eran... No, porque viste que él tiene una manera muy, hasta te diría, cruel, divertida, y sale siempre con algo que decís, wow, no lo había pensado. No te la caretea. Nada. Nada. Nada, en absoluto, en absoluto. Y creo que se llevan muy bien entre ellos dos. Es muy auténtico, mirá como le contestó a Mirta. Ah, esa es tremenda. Entonces, el pibe no le tiene miedo a nada. Fue por lo del nombre, ¿no? Sí, claro, el nombre de la nena. Y Nelly tenía la idea de hacer la historia de elegante, de poder contar un poco cómo surgió de no ser nadie y a producir música en su computadora, hoy ser uno de los líderes de su género. Es que es increíble, porque a mí hace como 3 años, Marquitos Rojo me manda, me dice, mirá, Tierra, vos que te gusta esta movida, escuchá a este pibe. Y escuché y le hablé, me acuerdo que tenía 30.000 seguidores. Le digo, yo estaba viviendo en Los Ángeles, veníte para acá que yo te quiero grabar algo. Bueno, dale, qué es lo que voy. Y al año, un millón de seguidores explotó. Digo, no puedo creer. O sea, fue algo que se lo merece, porque el pibe vendía sándwiches de milanesa. Sí. ¿Entendés? Es una pandemia, no hace mucho tiempo. Claro, por eso yo rescato mucho eso, porque eso es realmente hacer una... Se reinventó. Es algo muy increíble lo del... Y a nivel internacional. Sí. No solo acá, sino el pibe viaja por el mundo. México, sí, sí. Todo, Europa. Bueno, y evidentemente también, tanto Marcelo como vos, que lo viste. O sea, hay que ser medio esponja, porque es como un nuevo modelo, una nueva generación de cantantes, de música, que a lo mejor los que somos más grandes a lo mejor no entendemos. Y yo sentí esto, que Marcelo era como una esponja, que atrapó enseguida el concepto. Es muy bueno lo que decís, porque cuando en uno de los programas lo vi al chaqueño Palavecino, que le pedió una foto a Elegante, y estaban juntos, ahí dije, listo. Es como que se unió... Viste que a veces, si las cosas no son orgánicas, queda forzado. Y vos los veías al chaqueño, o con los palmera, abrazándose con Elegante, y dije, listo, es todo lo mismo. Porque hoy en día, te guste o no la cumbia, de la manera que la hacen ellos, es el folclore sin... O sea, es el tango, el folclore, es todo junto, porque representa una franja de la juventud que sigue eso. Y no solo la juventud, gente más grande también. Tirri, hablaste de tu mujer, también tu familia, tus tres hijas que están en el exterior. ¿Qué dicen de todo este fenómeno que generás acá? ¿Y cómo también es tu relación con ellas? Mirá, mi relación con ellas, bueno, una vive en Miami, la otra está viviendo en Iowa, y la más chiquita en San Pablo. La que más veo frecuentemente es a Caterina, que es la más grande en Miami. Pero la relación es una relación difícil. ¿Por qué? Porque no es que vos podés compartir todo el tiempo, porque ya después de tantos años nómade, y a veces que te perdés cosas esenciales. Obviamente que lo que más quiero yo es pasar tiempo. Ahora, después de acá, tengo que ir a San Pablo a encontrarme con la más chica. Después combino un viaje a Miami, y de ahí a Iowa para estar juntos. Pero trato de hacer lo más posible. Y lo que más me mata es que, al no estar físicamente, tenés que estar, por lo menos, en el teléfono, todo el tiempo. Yo a veces, Marcelo, me decía, ¿estabas en línea anoche hasta qué hora? Claro, por los horarios, las hijas, mis padres afuera. Es todo un gran combo que hay que saberlo manejar. ¿Y entre ellas tienen buena relación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Las tres? Las tres. Qué bueno. Es importante eso. Obviamente que uno dice, yo siempre soñé con el modelo de padre, ¿viste? La camioneta, el auto, va, el perro, y todos los hijos de atrás, y la misma mujer. Y no me salió. Bueno, pero... Bueno, pero es lo que siempre... A mucho no le salió. A mucho no le salió, pero... Pero es como que yo, como en casa, como papá y mamá están juntos hace casi 60 años, yo vi el rol ese, el modelo de casa es papá y mamá juntos. Y bueno, uno quiso hacerlo, no pudo, entonces a veces te queda eso adentro, que ya ahora estoy mejor, pero en una época me autoflagelaba con eso. Y decía, no, ¿cómo no lo logré? ¿Cómo no lo logré? Pero bueno, uno tiene que ser feliz con lo que tiene y aprovechar lo que tiene, que tienes hijas con salud, gente con salud, y uno tiene salud. Luciano, aparte de agradecer, sos muy agradecido a Tinelli, estuvo Gladys Florimonte sentada el otro día, le pregunté por las críticas que tiene Marcelo, después de 30 años de darle laburo a un montón de gente, y ella dijo que era injusto. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, yo justo me agarró en un momento donde, obviamente que si me decís hoy en día, ¿quién critica a mi primo? Salgo con un palo. Obvio. Pero pensás que justo me agarró en una época que yo no vivía acá. Entonces, pero eso es un poco, ustedes fíjense algo, que generalmente las críticas y todo, es mucho de lo que está pasando en el fenómeno redes sociales. Claro. Porque si vos salís con Marcelo, vas a una parrilla, vas a esto, toda la gente, Marcelo, Marcelo, entonces, ¿quién es el que critica? ¿Cuántos es de una población de millones de habitantes? ¿Cuántos son los que critican? Bueno, yo también, si te vas a fijar a alguien que dice, no, el jopo te queda ridículo, o te colgas una riñonera, yo que decir, pero yo no, es como que no hay que fijarse tanto en lo pequeño, yo siempre me fijo en las cosas positivas, yo creo que hay que fijarse más en el otro lado. Decime, Luciano, para terminar, ¿qué te gustaría hacer en Argentina? De acá, cuando termine, el programa se va a terminar, ustedes se van a ir a Punta del Este, seguramente, unos días, después irás a ver a tus padres, pero ¿qué te gustaría hacer profesionalmente en Argentina? Mirá, bueno, antes de irme para cosas, nos vamos para Catar, el jueves que viene, ya nos vamos para el Palamundial, venimos, es que la verdad, tengo propuestas de radio, tengo propuestas de, hasta de teatro, cosas, pero en realidad no sé, porque este cuento, estoy como aprovechando este flashback que tengo, esta locura, que me fui casi seis años, y lo estoy disfrutando tanto que después veré, y aparte yo le consulto todo a él, le digo, ¿qué te parece? ¿qué hago? Porque no me quiero mandar solo, porque él tiene el timing en lo que me dice, anda por este lado, anda por el otro, y cuando no lo escuchás, a veces no es lo mismo, entonces para mí, la aprobación de él es muy importante, cosas tengo muchas para hacer, gracias a Dios, pero bueno. No, radio, si no te gustaría, no te engancha. Me gusta, me gusta porque tengo una idea que si la digo, tengo miedo que me la roben, porque es muy buena, es algo muy diferente, pero a mí me gustaría seguir estando en el medio de la manera que estoy, disfrutar la familia y ir y venir, eso es lo que uno quiere, el modelo ideal, pero bueno, hay que adecuarse a lo que salga. Bien, mil gracias. A vos, viste que lo prometido es deuda y lo cumplí. Gracias, gracias a todos. Viste que te mimamos y te cuidamos, mandale un beso a Marce, que está mirando, Marce querido, una nota, quiero una nota tuya antes de fin de año, me encantaría. Tramitala, tío. Tramitala, por favor. Puede ser mi productor, voy yo con la cámara, donde él me diga y lo hacemos como en los viejos tiempos cuando me da mano. Estás escuchando, Marce, Estás escuchando, ¿no? Bueno, muy bien, gracias mi amor. Gracias a vos. Un abrazo enorme. A Mimi, mañana la vas a visitar. Mañana la voy a ver, Dios, sí, mañana. ¿Te permiten todo? Besarla, apretarla, todo. Estás preguntando un poco y me dijeron que es medio canuto todo, que me sacan el celular, esto, lo otro, estoy llevando unos regalos, pero bueno, no creo que va a ser un íntimo interactivo. Me parece que no. Bueno, igual es medio bestia lo que dije. Bueno, gracias. Seguimos con Gustavito Méndez. Ahí está, 102 Mujer Roquita, multivitamínico desarrollado para la mujer, exclusiva fórmula con colágeno, vitamina D, omega 3 y energizantes de origen natural. 102 Mujer Potenciado, llegó Alaska Nutsider, la nueva serie limitada de la pick-up de Renault, para los que saben disfrutar al máximo al aire libre, para los verdaderos outsiders. ¿Qué esperas para su? ¿Sabías que Paracetamol Bayer es el paracetamol de un experto y encima con un precio muy conveniente, porque es Paracetamol Bayer? Gujito, ya volvemos, gracias. Bueno, muy bien, y llegaron nuestros amigos de Metabolic Max. ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. ...y sobre todo cuando uno tiene que vender alguna cosa que perteneció, y como lo digo, en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, pero siempre ser tal. Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y lo sentimos en la panza, existe ser tal perlas que ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Vivo un actor Moisex, Moisex, que lo estábamos esperando hace tiempo y hoy se hizo realidad. Nacho Zureda. ¡Bravo! Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy contento. Qué bueno verte vestido, mirá. Sí, ¿no? No me reconocen vestido. ¿Viste? Claro. A la puerta cuando salís a firmar autógrafos te dicen, ¿usted era el chico que tenía...? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos te decís...? Pero bueno, está bueno que me empiecen a conocer un poquito con ropa también. Claro. Viste que este Muscari te estira así. Muscari me sigue poniendo en bola. Poné toda la carne a la salida. Imaginad, me pusieron en bola, Muscari también. Bueno, y se viene una temporada buenísima con una mujer, porque la halago a ella, porque el resto son divinas, pero son mucho más jóvenes y cuando una mujer llega a los 50 en las condiciones de Iliana Calabro es para realmente resaltar. Vas a estar en el elenco con ella. Claro, así es. Vamos a hacer sex en Carlos Paz este verano con Iliana, que está, como decís vos... Fuego. ¿Viste? Fuego. Una cinturita así, cinturita de avispa, le decía, con un vestido, estaba toda impecable siempre ella. Bueno, con ella, con Palomino, con compañeros nuevos. Camidones, Barbie Silenzi. Tiene más data que yo. Sí, yo cambié tantas veces el elenco que estoy muy mareado, la verdad. Este elenco que vamos a ir ahora a Carlos Paz es un elenco nuevo, el único que hizo sex de toda esta banda soy yo, porque, bueno, con el elenco que hicimos gira se van la mayoría para Mar del Plata, así que a mí me, bueno, me mandaron allá con todos compañeros nuevos, así es. Está bueno. Medio loco en un punto, porque, nada, mucho tiempo trabajando con ellos, yo tenía como ganas de seguir con la banda, ¿viste? Pero, bueno, está bien, está bueno este nuevo desafío. Aparte, nunca trabajaste en Carlos Paz, ¿no? Jamás. Claro, está bueno conocer esa plaza, son muy afectuosos. Sí. La gente del interior es maravillosa. Sí, me han dicho, me han dicho que es muy caldo. Vas a tener mucho calor, hermano, ¿vos estás en pareja? Yo en este momento, ¿qué pregunta? Ni. ¿Sabés que hay que contestar? Ni. ¿Por qué quedás bien con...? No, claro, ni. No, no, en pareja no. No. Estamos bien, estamos muy bien. No me gusta, yo no soy muy de los rótulos, ¿viste? Ya hace un tiempo, fui entendiendo que hay vínculos, ¿viste? Estás en una, como se dice. En una, como dicen los pibes ahora. Claro. Pero, no, muy tranquilo, más enfocado en mí que en otra cosa, yo soy muy intenso y si estoy en pareja es como que ahí pongo demasiada energía y me olvido un poco de mí. Entonces, tal vez es un momento que prefiero por ahí priorizarme a mí, a mi laburo y poner más energía ahí. Está bien, saliendo, pateando las pelotas fuera. Ahí, cambiando. Bueno, entonces no tendrás a alguien que te arregle, porque viste que toda la gente que entra en sex es como que es una exposición, se pueden generar celos. Recién la escuchábamos a Barbie Silenci que decía, bueno, es trabajo con respecto al polaco. O sea, no vas a tener que dar explicaciones. No, 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 por suerte hace rato que no damos explicaciones. ¡Apa! No, eso no, ya fue la de dar explicaciones. Bueno. Aparte, es mi laburo, la persona que esté conmigo también es como que tiene que entender esa parte y de hecho la entienden, así que... Ah, qué bueno. Sí, si no, no se puede porque también la otra persona la pasa mal. Cuando vienen con alguna sí digo, bueno, buscate un, no sé, un abogado, Claro. o alguien grabó en una oficina, qué sé yo, alguien con tanta exposición. Claro. Claro, porque en el marginal también tenías como una altísima exposición donde estabas muy... Sí, digamos que siempre también, viste, lo que tiene el tema hoy en día en las redes y eso hay mucha gente también que es celosa de esas cosas, viste, y no, no, yo eso... Afuera. Afuera. Y vos dijiste que todo el mundo te decía tenés que hacer sex en tu momento te habían convocado y bueno, no pudiste ahí cuadrar y por qué aceptaste y qué es lo que hacés en sex, qué van a ver. Te estoy esperando vos todavía. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, yo me pasaba esta que vos decís, había mucha gente que había ido a ver sex y me decía, gente que me conoce, che, esto es re para vos, ¿por qué no hablas como Oscar? Y no, ¿te parece? Viste, y la dudaba porque yo no la había visto, no sabía bien de qué se trataba y mucha gente que me la decía hasta que nada, en un momento hasta mi vieja yo estaba sin laburo y me decía, che, ¿por qué no hablas como Oscar y que está armando de última que me llame, no sé, como que no quería y no me gusta a mí la de mucho ir a pedir, ¿viste? Bueno, y se dio que estaba en Mar del Plata verano pasado, ahí de vacaciones, nada, divirtiéndome, gozando de la playa, del verano y bueno, me habla Muscarium, creo que fue 10, 11 de enero del año pasado para convocarme para sex. Te llamó él. ¿Eh? Te llamó él. Me habló él, sí, me habló directamente del mensaje de él. Digo, no, qué loco, bueno, para mí, claramente. Contaste las vacaciones. Estaba ahí de vacaciones, tenía ya, planeaba estar todo enero, tenía un montón de cosas planeadas para estar todo el verano, pero la verdad que estaba haciendo la urna en ese momento y nada, me entré un poquito en una confusión de decir, encima la semana que iba a ser 50 de temperatura, ¿se acuerdan? Sí, sí, no me olvido. Y yo estaba allá diciendo, ¿qué hago? Me quedo aquí en la playa o me voy a quedar de calor a hacer sex en Buenos Aires. Me fui un ratito al mar que a mí eso siempre me resulta ir a meditar ahí a ver qué me devuelve y bueno, la respuesta fue sí, ando a hacer sex. Y el tema era que tenía que volverme al toque porque nada, me llamó Buscari un lunes y el jueves se estrenaba y había un solo día de ensayo. El miércoles tenía que estar para ensayar y el jueves ya estrenábamos. Re bien. Así que bueno, nada, me quedé un día más, arranqué para acá, ensayamos un miércoles y el jueves se estrené y tiré a la pileta. Y ahí está, acá está. Antes de llegar al casting del Marginal que estaba el Negrosian y toda la factoría de Underground, la factoría de Underground, te quiero preguntar, digamos, tu abuelo tenía un teatro, contá un poco cómo llega el arte a tu vida. Bueno, sí, tal cual, llega cuando era un bebé, cuando nací, porque el mismo año yo nací, que es el año 89, a mi abuelo se le ocurre abrir un teatro en Escobar, el Teatro Girona, él había sido actor de joven y bueno, le quedó como ese sueño ahí medio coleado, guardado en el placar y el grande dijo, quiero tener un teatro y mismo año que yo nací, el chabón abrió un teatro un par de meses antes, así que bueno, me crié ahí con él, con mi viejo que también es actor, profe de teatro, ahí funcioné en una escuela de teatro y bueno, cuando tenía cinco años, que ya uno más o menos puede entender un poco cómo hacerlo, me invitó a actuar una obra que iba a hacer él, con alumnos todos más grandes, yo era el único niño, me acuerdo. Sentido Contrario se llamaba la obra, la escribió mi viejo, todo y bueno, nada, ese fue mi debut ahí a los cinco en el teatro de mi abuelo, mi primera obra de teatro. Ah, bueno, ya venís de una familia donde hay, tenés la genética del papá y del abuelo. Mucho, mi tía actriz también, tengo una tía que es cantante, sí, una familia artística. Muy bien. Nacho, y bueno, después la exposición máxima la tuviste con el Marginal, haciendo el Pantera y después llegaste a Masterchef. Sí. ¿Cómo fue ese balance fugaz de ese pase fugaz que tuviste? Y también si seguís en contacto con tus compañeros. Masterchef, qué lindo. Me río cuando me dice Masterchef, porque fue muy chistoso mi paso por ahí realmente. Mirá, a mí me llaman para Masterchef en agosto del 2020, plena pandemia, todos recontra guardados. Bueno, me llaman de la productora, me ofrecen y digo, no, no, la verdad que te agradezco, pero no, yo reality no, viste, siempre fui como medio reacio a los reality. No, bueno, pero estás seguro, pensalo bien, eso es otra cosa. Digo, no, te súper agradezco, pero no. Bueno, nos vemos. ¿Viste? Y a la semana me vuelve a llamar Pablito de Boxfish. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Te llamo a la productora, Masterchef de nuevo. ¿Qué hacés maestro? ¿Qué pasó? Le digo, no, bueno, no lo pensaste bien, no sé qué. Viste, en el momento me cae el pensamiento de decir, pará, pandemia, hace ocho meses que estoy guardado acá, sin laburar. Digo, bueno, a ver, contame un poquito, me contó un poquito, que el otro digo, bueno, dale, vamos a hacerlo, ya está. Viste, no había otra cosa que hacer y la verdad que me... Pero cocinás, te gusta cocinar. Me gusta cocinar, ahí chamusé a morir, dije, Sureda era. Y no, la verdad que a ver, cocino, porque vivo solo es muy chico, pero cocino las cosas clásicas, lo básico, carne, pollo, pastas, ensaladas, asado. Claro. Después, platos elaborados, acá como lo que pedían estos muchachos, no es fuerte. ¿Y por qué no te cerraba la idea de un reality? No era una búsqueda como actor. Claro, siento como que por ahí me aleja un poco de lo mío, de mi carrera como actor, que en realidad no tanto, siendo Masterchef, si me decís gran hermano, te digo, no, ni loco, o la casa de los famosos. ¿Te llamaron del hotel? Sí, sí. ¿Te llamaron? ¿No querés? No, no, no. ¿No? No. Físicamente es un programa de disciplinas también. Sí, sí, pero no, no, por varias cuestiones. Yo te entiendo porque no creo que un actor tenga que ir a hacer esos realities. Yo creo, un actor debe actuar. Exacto, lo mismo es la actuación. Eso es jugar y mentir. Sí, tal cual. Me parece que estás en un momento de tu carrera que corresponde que le demuestres a la gente tu talento y no... Tiene la actuación. 100%, exacto, no hay más nada que agregar. Y además, sí hay que más que agregar. Tengo una personalidad muy particular. Yo creo que puedo una semana durar como mucho ahí adentro con toda esa gente. ¿De qué signos sos? Soy de Virgo. Virgo, la tenemos a Jimena de la Torre detrás. No me imaginas que los virginianos fueran... Me encantaría que me tire algo, me encamo a la astrología y todo. Bueno, la tenemos en el próximo bloque, pero ahora en el corte seguramente te vas a cruzar y algo te va a decir. Me encantaría, sí, porque sos tan así, tan intenso, tan fuerte. Exactamente. Claro, dije que es el leonino, capricorniano, ¿viste? Que son escorpianos. Vos sabés que cuando... Esta cosa, a mí te iba a preguntar cómo te llevabas con la ansiedad y viste que ahora todos los proyectos que son para plataformas o que son reality siempre tienen el pacto de confidencialidad que no se puede contar nada hasta que se estrena, hasta que esto... ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, mirá, con esa ansiedad puedo llevarme bien ni regular el tema de contar algo. De trabajar, ¿viste? Porque si no, hasta que no se firme el contrato no puedo, hasta que no. Sí, no, ahí me la puedo aguantar. La ansiedad la llevo en varias cosas en mi vida a cabo que la verdad que es un tema, soy como bastante, se nota. Intenso, es otra palabra que me rotula en seguido, intenso. Me gusta ser intenso igual, a veces hay que regularla porque es como que pa, pa, la energía, ¿viste? Estamos en eso, hay que apreciarlo. Me dice, acá por Cucaracha, que Jimena, que está en contacto con la producción, dice que Virgo es esclavo del sexo. ¡Oh! ¡Ah, es verdad! Con razones que te apaten bien con sexo. Sí, sí, totalmente, sí, por lo menos en mí. ¿Cómo sería eso? Soy una persona muy sexual, si bien lo vivo en este momento de mi vida, no me interesa estar con cualquiera y porque sí, tiene que ser algo más allá de lo carnal. Claro, que te provoque el sentimiento. Exacto, yo algo que, mira, el otro día hablaba con Muscari justamente porque le quiero proponer algo, para mí el sexo no va si no es con amor, o sea, no lo consigo el sexo sin amor, por más que, no sé, vaya a estar una sola vez con alguien o se dé. Claro, pero te tiene que atraer algo, Tiene que estar todo, sexo, amor, pasión, ¿me entendés? Me gusta el antes y el después también del sexo, es como que, ¿viste? Si no, es un todo, claro, que se va, o sea, que se vaya o que me tenga que ir esa, ¿viste? Es como, no, me corta el mambo mal, me gusta algo más integral. Pero, ¿podés llegar a un boliche un sábado a la noche, un día así, conocer una chica y irte ya? esa ya no, de más pendejo la silla por ahí. Hoy ya me gusta conocerme más. Es más, a veces me gusta por ahí tener algún que otro encuentro y que no pase nada a nivel sexual. Me gusta mucho a alguien, de hecho, prefiero que sea así. Es como que, lo disfruto más. A partir de ahora, no sabés, va a haber más público. ¿Va a haber más público? Sí, van a ir más chicas a verte. Ojalá, y las cordobesas, ya las estoy escuchando y viendo, estarán haciendo un... Y se vienen para acá, están diciendo las cordobesas. Pórtense bien, chicas, el quiero estar tranquilo. Se van a portar bien. Nacho, con respecto a la frustración del no, viste, cuando uno llega son muchos no y después aparece el sí. Hiciste el casting, como digo, en El Marginal, que fue un antiguo después en tu carrera. Todo papel que un actor espera para poder seguir hacia adelante y seguir creciendo como actor, que creo que lo hiciste con Sergio Poderley, otro gran actor. Sí. ¿Sí? ¿Le hiciste con Sergio? Y tiene este pie, este lindo. Bueno, para cerrar, la frustración al no, tanto como la pareja, lo sexual, como lo del casting. ¿Tenés tolerancia o te jode cuando te dicen un casting no o una chica te dice que no? No, tolerancia, morir al no, me curtí con eso. Sí. Sí, el otro día justamente lo hablaba con un amigo el tema de eso, del curtirse. A ver, llevémoslo a la carrera. El 80%, 90% son no. Claro. Y de chico me pasó, yo creo que esto también, la constancia, la perseverancia y el ir contra la pared y chocarte y que no, no, no y seguir ahí a pesar de los no y de no y pensar que en algún momento va a llegar el sí. Yo creo que es un entrenamiento eso también y me fui curtiendo mucho y de hecho no, tengo mucha tolerancia al no con lo que responde al laburo y bueno, también por ahí a las cuestiones vinculares. No me dio bola, ya fue, que pase la que sigue. ¿Sos de las chicas? No, no porque la que sí, a mí si me gusta mucho a alguien que de hecho estoy con personas que me gustan mucho ya, si no prefiero estar solo, no, no, no es como, sí, lo banco a full. Tampoco el histeriqueo, ¿me entendés? Claro. No sé, ¿se entiende? Sí, sí, claro. La intentás la buscás, claro. Si es no, porque entiendo, no le puedo gustar a todo el mundo y a ver, eso se nota. Pero el no, cuando es sí en realidad y no, llega un momento que ya me aburre. ¿Y tuviste que trabajar de otras cosas? Digo, porque me imagino en este último tiempo vos vivís de tu profesión, pero antes tuviste que hacer otras cosas, ¿cómo fue ese momento? Sí, hice de todo yo, bueno, de hecho, hoy pasé a salvar a un compañero por un local de ropa acá en Palermo, yo trabajé mucho de vendedor de ropa porque era un laburo también que me copaba. Te salía. Te salía. Viste en el shopping, ropita, perfumito, la musiquita, entrar, chamullar, vender, es algo que no me costaba y que me divertía. Después laburé mucho de relaciones públicas, en boliches, de pendejo, también porque, bueno, me gustó siempre mucho la jodita y también era algo que podía permitirme hacer casting de día o ensayar una obra. ¿Qué más? He laburado, siempre la cuento esta, laburé de chofer de remis en un momento, de manejar, es una de mis pasiones también. Yo, en los laburos que no tengan que venga a la actuación, buscaba que me copen de alguna manera también porque si no, no la puedo remar. De hecho, en el laburo que más duré fue ocho meses, no, sexo en el laburo que más dura ahora, voy casi nueve, pero siempre como que, viste, me embola, entonces le buscaba esa vuelta de hacer cosas que me gusten. Lo estoy olvidando un par, si querés me pongo a pensar. Bueno, pero ¿desde cuándo empezaste a vivir de la actuación con el marginal? Sí, después de lo del marginal porque eso también te genera por ahí otras cuestiones, si no, sí, siempre hice de todo. Nacho, cuando empezaste la charla medio en broma decías, bueno, esta vez estoy vestido, siempre en el marginal estaba desnudo, pese a que vos no tenés ningún plurio con eso, ¿te gustaría quizás cambiar un poco y hacer, no sé, comedia, otro tipo, tener otro tipo de perfil en cuanto a la actuación? O un personaje con traje, ¿no? Sí, 100%, a ver, de hecho, yo considero que el trabajo del actor interesante es por ahí poder hacer diferentes personajes que no tengan que ver uno con el otro, si bien yo tengo que ver bastante con el perfil por ahí del chongo y del lomo y eso, creo que eso por ahí también se puede agotar en un momento o no, pero a mí como actor me copa hacer otras cosas y no quedarme solo en el físico y rol del lomo, del chongo y el que anda en bolas. Claro, sí, bueno, me imagino. Sí, 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 está bueno, me divierte, pero nada, como les contaba, vengo muy de pibe también con la actuación, entonces creo que para mí como actor es mucho más rico poder componer personajes totalmente. ¿Tu abuelito vive? No, no, Cachito partió en el 2013. O sea que esto no lo vio tu padre. No, mi padre sí, mi padre vive. Toda tu familia y artistas fueron. Sí, 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 mi abuelo vio al principio algunas tiras en polca, me quedo con eso que estuvo bueno, pero lo del marginal no, yo creo que se ha vuelto loco. Y luego de esto, te hubiera dicho hijo de tigre, ¿no? en bolas en el escenario. Mirá, Chochito, el abuelo era un personaje hermoso también, sí, orgulloso de que lleve el apellido ahí. Claro, Chochito, perdón, hablando de esto del apellido y demás, yo sé que estás ahora muy enfocado en tu trabajo, pero ¿pensaste o pensás en un futuro a formar una familia, alguien que se llame Sureda? Ay, 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 qué pregunta esa, mirá, oscilo entre hay momentos que sí cuando estoy muy bien con alguien y muy enamorado, me pinta esa peli y el flash y después se me pasa. ¿Pero qué edad tenés? ¿Eh? ¿Qué edad tenés? 33. No, bueno, estamos hablando del... Claro, 5, 6 años más. Pero en algún momento... ¿sabés que en algún momento sí es como un sueño medio platónico, no sé, algo así? No lo veo por ahora, ni loco, creo que todavía tengo que hacer muchas cosas yo, quiero hacer un montón de cosas que por ahí con un hijo se complican, pero en algún momento creo que sí, obvio, re, re, tengo esa cosa paternal, por ahí cuando hay un niño o con mi padre, tengo una perra, Kayla, que es mi hija, mi bebota, y nada, me doy cuenta que algún día me gustaría... ¿Tenés sobrinos? No, no, mis hermanas por ahora, tengo dos hermanas, ninguna tuvieron, así que nada. Claro, todavía la sensación del sentimiento de tío tampoco lo conocés. No, 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 no. Pero igual el sentimiento de padre es totalmente diferente. debe ser una... Te digo, lo puedo experimentar con Kayla, pero no debe ser lo mismo con un hijo. Te vamos a dejar 5 añitos más, 38, 38... ¿Sabés que por ahí la pienso? 38, 40. 38 ahí empezás, pero no más, porque después somos padres abuelos. Después se complica la carrera infantil. 38 me das por ahí, tenemos... 38, 39. 5 añitos, me sirven 5 añitos. Transmitimos el casamiento desde acá. Lo traemos acá. Ahí está, cómo no, primicia nuestra. ¿Qué te parece? Con su madre, que bueno, ahí también hay que elegir muy bien, por eso. Bien. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Aparte del teatro? ¿Hay alguna... ¿Hiciste algún casting para alguna serie, algo? Mirá, este año hubo algunas cositas ahí dando vueltas, pero la verdad que estaba con la gira de Sex, que fue un éxito y algo que me hizo muy feliz y no dio para dejar la gira por las propuestas que hubo, que bueno, nada, tampoco es algo que a nivel también a mi carrera y todo, si viene algo contundente, rotundo, me decís, un protagónico de una serie de Netflix y bueno, ahí por ahí, ¿me entendés? Lo evalúas, pero la verdad estoy muy bien en Sex, estoy muy contento ahí con Muscari y con toda la banda, que les mando un abrazo ahí, Matinab, Pablo Lutini, y nada, estoy muy contento de formar parte de la familia de Sex, así que bueno, por ahí, seguimos en marzo, Carlos Paz, vayan a vernos. Vendeme Carlos Paz, ¿dónde está? Vendo Carlos Paz, desde mañana de diciembre, no sé bien la fecha, más cerca del 20 y pico, unos días antes de Navidad, creo que estrenamos. El hotel, el teatro, el teatro. ¿Teatro Melos? Melos. Lo conocés, sí, me dijeron que es muy lindo trato, yo no laburé nunca, así que bueno, ahí vamos a estar, creo que funciones toda la semana, de martes a domingos, así que vamos a estar laburando bastante. Bien. Vengan a verlo los que no vieron y los que sí también, porque siempre cambia Sex, se renova el elenco. Así que bueno, ahí vamos a estar. Y hoy estamos, que estamos en vivo, de acá me voy corriendo, acá a hacer Sex, Gorriti, tres funciones hoy. Se cortó, se cortó. Ah, yo veía que alguien corría. Bueno, ahora me gusta este, me voy a cantar un teléfono. Está bueno. Hoy estoy, tres funciones, 20 horas, 22 y cero horas, acá en Gorriti, acá nomás, cerquita, y mañana tenemos una más, 20, 30 horas. Y repetirlo de Carlos Paz, que parece que salió cortado. Carlos Paz, a partir de 20 y pico, 22, 23 de diciembre, estamos en Córdoba, Teatro Melos, toda la temporada, todo enero, todo febrero, con Iliana Calabró, Juan Palomino y elenco, la verdad que estamos preparándonos con muchas ganas. Bueno, gracias querido, eh. Y acá al elenco, al equipo este que tienes hermoso acá. Somos elenco. Somos elenco también. Somos elenco. Muy bien, gracias. Bueno, me voy, tengo las recomendaciones, ¿no? Claro, me toca. Ah, llegaron los amigos de Oral, son en Max. ¿Sufrís de aftas, llagas o te molestan las heridas de los brackets? Tenía a mano Oralzone Max. Su fórmula mejorada con acción anestésica y antibiótica local alivia al máximo las lesiones de tu boca y además, no mancha. Oralzone Max, tú. ¿Estás listo para salir a explorar lo inexplorado? Llegó Alaskan Outsider, la nueva serie limitada de la pick-up de Renault para los que saben disfrutar al máximo al aire libre para los verdaderos Outsiders. También puede ser sede disfrutar al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente del asistente virtual Alexa y con Telecentro Wi-Fi y Telecentro Play podés seguir viendo. Bueno, muy bien. Nos vamos al corte y a la vuelta Jimela Torre nos cuenta cómo nos va a ir a los signos en el 2023 y en el Mundial y bueno, vamos a chumear un montón de cosas. Ya volvemos. Bien, muy bien. Ricas, sabrosas y prácticas. Son las arvejas Molto. Bien. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesites para vos y tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente. Y si te duelen las manos, puede ser por varias cosas. No aguantes el dolor. Mirá, Artro Stop Manos. ¿Te duelen las manos y no sabés qué hacer? El dolor de las manos puede aparecer en cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la computadora por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman. Llegó Artro Stop. Bueno, llegó el momento de la verdad. ¿De qué signo es usted? Bueno, todos somos de todos los signos porque hay 12. La señora Jimena La Torre. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, los reclamos que le hicimos a esta pobre mujer desde que entró al piso. Acá somos dos de Libra y así acá porque, bueno, pero vamos, empezá como corresponde. Vamos a ir primero con los famosos que es lo que queremos saber a ver cómo les va a ir. Vamos a arrancar con Chiqui Legram. Bueno, Chiqui es de Pisces. Vos sabés que este es el año que estamos transitando. Es el año de Pisces y todavía tenemos tiempo de que Pisces termine de muy buena manera el año y vos sabés que ella cuando cumpla años para el 2023 va a tener un arcano que se los voy a mostrar que es este, que es el arcano El Guía donde ella va a inspirar va a inspirar a los demás como lo hace habitualmente pero hay como una búsqueda mayor de como dejar un legado, dar clases. Bueno, lo hace habitualmente así que viene muy bien y Pisces continúa de la mejor manera. Yo quiero decirles que todavía no terminó el año si bien estamos proyectando el 2023, el 2022 todavía te queda como la posibilidad de seguir creando tu magia porque al ser el año de Pisces vos todavía podés crear tu magia y podés hacer posible lo que quieras. Vos sabés que el año que viene Chiquita cumple el 23 de febrero. 23 del 2 del 23. Mirá qué número se le da el año que viene a ella, ¿no? Sí, se le suma el 5 en total. Mirá. O sea que es como muy, muy de, el 5 es como un, muy de, de espiritualidad. Ajá. Es como muy de conexión. Así que bueno, pero volvamos a este que como yo siempre digo es el año de Pisces así que todos somos Mirta en este, en este, o sea los de Pisces realmente se sienten que han vuelto así como volvió ella. Volvieron y les va a ir muy bien. No abandonen la carrera los piscianos porque de verdad es un buen tiempo este que nos queda del año. Susana Jiménez, Acuario. Bueno, Susana Jiménez es Acuario pero va a transitar, mirá, este año se guardó pero el año que viene es un a uno, ¿eh? Vuelve como un a uno a total, sí, porque digamos, hice, digamos, el arcano de ella pero quiero contarles a todos los acuarianos que si bien este año es un año donde fueron haciendo sólidos las situaciones que realmente les importaban, no todas, no todas, sino las que realmente eran importantes para ustedes, si bien Susana va a ser un uno, ustedes también van a tener todas las suertes, o sea, no es que esto es para todos los acuarianos, es para Susana esta carta de número uno, pero para los acuarios en mi libro 2023 lo que le doy es la carta 10 que es como, bueno, te podés sacar un 10, realmente podés esforzarte y sacarte una buena nota si realmente hiciste las cosas bien. Así que no es un mal año para Acuario, sobre todo la primer parte, de mayo. Bueno, bárbaro, Marcelo Tinelli, Ariano. Marcelo Tinelli que es de Aries y que natalmente es un 3, por eso él es tan familiero y no tiene mucho que ver con Aries en la parte, o sea, en la parte conductiva, de conducción y eso, es re Aries, pero viste, en la parte familiar, entonces no parecería de Aries, bueno, es porque su arcano personal es este, que es la fertilidad y el año que viene se le repite. ¿Otro hijo más? No, yo creo que tiene que ver más con los nietos, ya me parece, salvo que se enamore de alguien muy joven, ¿no? No nos olvidemos que, a ver, Chaplin es de Aries, yo digo es porque nadie se murió para mí, siempre es Tan, es de Aries y fíjate que tuvo hijos hasta muy grandes, o sea que esta carta me da mucha prosperidad, mucha fertilidad, mucha apertura para la familia y esto que hace siempre, pero hay una de sus hijas que se va a destacar mucho y tiene que ver con una cuestión de enamorarse, de tener bebé, todo eso. Hicimos una nota de Candy, pero también esta, Mica, que está muy enamorada también. Bueno, pasemos a Pampita. Bueno, a ver, Pampita me encanta porque ella es una estrella, como todas las Capricornos, es una estrella, bueno, todas las Capricornos tienen que aprender a ser de Pampita, ¿no? porque realmente está buenísimo y ella se le repite, digamos, este año, este 17 que se reduce a un 8, que es como cuando vos realmente sabés cuál es tu norte, es cuando sabés hacia dónde vas y la verdad que es una carta de muchas oportunidades. Es como decirte que la podés ver en muchos lugares a la vez, no es que solamente va a estar en uno, sino que por todos lados la vas a ver a Pampita, sabés que Capricornio, este 2022, trajo suerte, así que siempre hay que trabajar con alguien de Capricornio, si hoy hay alguien de Capricornio, hay que tocarla, yo, permiso, pero te voy a tocarla. Acá también tenemos al escano que es de Capricornio, ahora que vamos a toquetear un poquito, quedate tranquilo en el corte. Capricornio siempre trae suerte y el año que viene probablemente también esa suerte lo acompañe a los que más quiere, bueno, ella ya se casó, pero para todos los Capricornios hay posibilidades de casamiento, hay posibilidades de dar clases, poner una escuela quizás, Papita quiere poner algo como negocio de ella también, eso lo puede llegar a hacer, está muy bueno. Yo creo que a Papita le falta un almacén y después todo, porque esa chica ya tiene por todos lados su marca. Bueno, muy bien. Moria Kazan, Leo. Bueno, Leo es un signo que este 2022 le ha ido bien porque ha como sacado de la galera cosas que tienen que ver con todo lo que estudió y todo lo que sabe hacer. Y el año que viene es un año para seguir en carrera y vos fíjate que ella en sí tiene este arcano personal que coincidentemente es el que le doy a Leo para el 2023. Así que le va a ir no bien, sino súper bien. La veo viajando. Esta carta tiene que ver con giras, con viajes, con movimientos. Está muy enamorada, está muy en pareja, no la vemos por ningún lado. Me encanta. Bueno, pero ella no estaba haciendo teatro ahora. Sí, bueno, pero del teatro a casa y de casa al teatro. Bueno, capaz se muda con el caballero, chicos, porque esta carta es como una carta de mudanza, de carrera, de éxito. Puede haber también algún nieto más. Esto me gusta, me gusta, es una carta de mucho éxito para ella. Bien, muy bien. Y para todos los leoninos, me gusta. Bueno, Wanda Nara, vamos a Wanda. Bueno, Wanda es una sagitariana típica, bien típica, porque ella cuando no te miró, no te miró y ya está, así que vos lo sabes porque sos de Sagitario y coincidentemente tiene un arcano personal que es el mismo, que va a tener el año que viene, pero es el que yo di para Sagitario para este 2022, que es este, que es la introspección, elegirse primero a ella, segundo a ella y tercero a ella. ¿Qué es lo que ha hecho? Encontrarse con ella, ya sea, digamos, dándose cuenta de muchas verdades, pero bueno, conectada con darle el amor a quien verdaderamente se lo merece. El año que viene para Sagitario tiene la justicia favorable, esta es una carta muy linda para Sagitario que tuve la posibilidad de decírselo al ex marido de Pampita que también es de Sagitario, que no me salen. No, a Vicuña, a Vicuña. A Vicuña tuve la oportunidad de decírselo en los más cliqueados y estaba como re feliz porque bueno, Sagitario tuvo un año difícil, ustedes los de Libra se quejan, pero Sagitario tuvo el peor año de su vida. Porque uno mira la parte de Wanda Nara divertida y qué sé yo, pero hay que estar en el cuerpo de ella con todo lo que pasó. Y la verdad que todos los Sagitarios pasaron cosas, inclusive los temas de salud que no en el caso de Wanda, pero sí, hay mucha gente de Sagitario es muy asustadiza la gente de Sagitario cuando le pasa algo malo, viste enseguida como se pone nervioso. Bueno, exactamente, entonces el año que viene 2023 al ser el año de Aries va a haber todo un periodo del principio del año que es muy positivo para Sagitario, pero tengo una re noticia para Sagitario ahora, Gachi, Pachi, todos los de Sagitario, que es que el 16 entran todos los planetistas, todos los planetistas en fila a Sagitario. Bien. El 16 entra Venus, entra Mercurio, entra el Sol y la Luna Nueva, todo hasta el 23. Así que me encanta, va a estar todo como alineadito en Sagitario, a pesar de que el Sol obviamente sigue en Escorpio el 22, quiero contarles que seguimos jugando con el Sol en Escorpio, así que eso está muy bueno, después te voy a contar por qué, pero Sagitario tiene como esa posibilidad de esperar ese tren de planetas positivos a partir del 16. Ahora ya. Bueno, muy bien. Lionel Messi. Bueno, hablando de esto que quería contarte del 22, Lionel es de cáncer, pero a su vez es el arcano personal, es un uno, le va a ir muy bien, a cáncer le va a ir muy bien porque al ser el año de Pisces tiene muy buen desarrollo en este tiempo y el arcano personal que se le dio a cáncer para este 2022 es este, logros, empresa, está buenísimo, pero además el hecho de que se juegue en Escorpio este primer partido está muy bueno porque la selección se formó, digamos, esta selección se formó ayer es en Escorpio, o sea que está bueno, tiene como doble chance y se juega bajo la luna en Escorpio y en el horario que se juega está el ascendente en Sagitario y él natalmente tiene ascendente en Sagitario, o sea que en el caso de Messi es muy prolijito todo para que le vaya muy bien, así que bueno, el resto, por favor, él es como su amuleto claramente, así que acompañen a todo eso, bueno, vamos a la pareja sin duda alguna del año, Tini, esto es él, Rodrigo de Paul, me gusta esa pareja a mí, pero es raro porque es como que son muy jóvenes, pero es una linda pareja porque son Aries, ella que tiene todo ese componente con una fecha mágica del comienzo del año astral porque es del 21 de marzo, es una pareja que ella tiene, este año tiene esta carta para enamorarse, que es de la fertilidad, el amor, el confort, tiene todo, y el año que viene cuando cumple años tiene la carta del emperador, o sea como que está buscando ese hombre, así que Rodrigo de Paul si no te pones una pila buscará otro, viste, porque es así, así que si es él, digamos, porque el año que viene también va a haber una gran parte del año que es de Tauro, es muy positivo, él es de los finales, de Tauro es de principios de Géminis, hay como una lucha, ojo que a veces en internet aparece como que él es de Tauro, a veces como que es de Géminis, yo lo tengo como de Géminis, yo lo tengo de Géminis, geminiano, ah ok, porque en algunos cuando yo puse que era de Géminis me empezaron a decir no es de Tauro, o sea yo no quiero, viste, qué sé yo, es más, de Messi, de Messi también yo tenía, aparte, lo tengo ahí, es más, el último día, claro, aparte de Messi una vez me pusieron una carta natal que yo nunca la vi como de jugador de fútbol y un día me llamó alguien X y me dijo pero mirá que no nació en ese horario y ahí viendo la nueva y ahí sí me da de jugador de fútbol, entonces bueno, ojo porque a veces pueden cambiar las fechas, Tini y Tini me encanta porque va a encontrar ese hombre indicado, así que Tini no te preocupes si es Rodrigo o el que sea y en el caso de Rodrigo que no sé si tengo 24 o el 5 es Rodrigo, ¿no? Sí, es un 6, un 5, 2, este año tiene una justicia favorable ahora para el final del año y el año que viene ya cuando cumpla años tiene la posibilidad de encontrar como alguien que lo acompañe de verdad, así que Tini puede llegar a ser alguien importante para su vida, así que me gusta, a mí me gusta la pareja de Aries Géminis, veremos, veremos, son muy jóvenes, sí, son muy jóvenes pero ya tiene ya una pareja anterior, tiene hijos, a mí lo que me hace ruido es que son los dos muy famosos y sus profesiones los llevan para diferentes lugares y no está bueno las parejas a distancia, al principio es divertido, pero... A veces funciona, a mí me pasa, yo estoy acá, mi marido está allá, claro, bueno, mi marido es un mi querido peduto, directo, uno de los mejores directores de televisión de Canal 13, pero te quiero decir que funcionamos por eso, claro, que vos estás acá en el 9 y él está apretando votos. Yo en la semana que viene voy a estar en Rosario, Córdoba, haciendo todo gira y él va a estar dirigiendo recitales acá en Buenos Aires, o sea, bueno, es el trabajo, pero bueno, ustedes son una pareja muy sólida con un hijo, ¿cuál edad tiene tu hijo? 15. 15 años, claro, bueno, a veces hasta hace bien. ¿Ve cuando hacíamos? Claro, de 9 a 12 magas y un beso grande a toda la gente, a ella de... y al querido Carlos Ben y a Mirta. Bueno, escúchame, Santiago del Moro, a ver. Bueno, Santi del Moro también es un 9, es un tipo muy sabio, qué sabiduría que tiene, muy sabio porque él también es una persona que no le da a quien no se merece, tiene como esa capacidad especial que todo el mundo quiere seguir su luz y realmente lo logra, es Acuario, pero para Acuario esta carta de sabiduría es una carta muy positiva, combina con Acuario. Acuario tiene esa cosa de, bueno, yo estoy acá arriba, estoy como más allá y la verdad que para él combina muy bien y el año que viene tiene también el mismo, digamos, el mismo arcano y como ya les dije, Acuario tiene como un toque de suerte extra así que bien por Santi, le va a ir muy bien. Bueno, muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Y cómo venimos los librianos? De Libra no me pusieron a nadie. No, pues soy yo, porque no los dijo, pero bueno, la pobre... Susana y yo, las dos. Claro, y Fabi. Bueno, escúchame, a ver, Libra tiene un tiempo que yo diría que se tomen como, ahora tienen un tiempo muy bueno porque todo Sagitario les va a ir re bien, se le abren un montón de puertas, vos decís que sí a todo, todo, siempre Sagitario con Libra, Sagitario activa mucho a Libra y ahora que entra Venus, así que bueno, a ver, pueden presentarse candidatos para Libra, no se olviden que Libra está siempre disponible a encontrar el amor, eso es algo que es muy lindo. El año que viene, Libra pasa a ser el ángel protector de todas las personas, es como que de verdad... Otra vez, te voy a empezar a proteger, ¿quién me va a proteger? Las palabras son capacidad, armonía y comprensión, estas son las palabras para las personas de Libra para el 2023, son como, bueno, si fuera psicóloga sería genial, pero sos un poco psicóloga, yo lo veo acá con tus compañeros, como que estás como siempre muy de estar con el otro, así que combina muy bien esta carta para Libra, tiene que jugar el juego de la diplomacia, que es algo que Libra lo sabe hacer muy bien, porque al ser el año de Aries, el juego es, bueno, ¿qué pasa si, perdón que tire esta, ¿qué pasa si a Susana la llaman para otro lado? ¿Qué pasa? Ojo. ¿Qué pasa? Bueno, ella dice todo lo que sí. Yo digo todo lo que sí, me dijiste. Claro, puede pasar, puede pasar que en otra parte, que del otro lado te estén mirando y que vos no te estés dando cuenta que vos, viste, seas este personaje tan armonioso, tan buena onda que te estén mirando de otro lado para ver si vas para otro lado, porque si Libra se quiere animar a cruzar la frontera, a vivir en otro país, a hacer otras cosas, puede ser muy posible y sobre todo la primera parte del 2023. Bueno, Jimé, gracias. Antes de fin de año volvés. Bueno, dale. ¿Cuándo largas tu nuevo libro? El libro ya está y voy a hacer esta gira de recorridas. En realidad lo que hago es pasar por las librerías y estar con la gente. La gente viene, se saca una carta, se la firmo, se la lleva. Ah, qué bueno. Es como que hago eso. Voy a Mar del Plata, el 17, el 19, a Rosario y Córdoba. Bien. Ojo con las cartas que uno le saca porque a mí me pasó. Salía de un desfile, me dice, dame, no, no, vení, tac, bueno, listo. Se cumple, se cumple. Señores, lo que se cumple es que nuestra vuelta mañana a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9. Chau, chau.